Una mujer italiana de 57 años de edad, identificada con las siglas FS, originaria de Candelo, Italia, quien había estafado a una joyería en la ciudad de Mérida, fue detenida en Cancún la madrugada de este día con drogas y un botín de joyas durante el operativo Titán. Y la Coordinación de las Policías Federal, Estatal y Municipal que atacan todos los frentes para combatir la delincuencia. Los oficiales de la Coordinación de Reacción y Alerta Inmediata, División Fuerzas Federales, detectaron que la mujer manipulaba una bolsa entre sus manos y su comportamiento era evasivo. Al proceder con la revisión de rutina, los oficiales descubrieron que la italiana llevaba dos bolsitas con una sustancia parecida a la droga conocida como cristal, con un peso de 40 gramos aproximadamente. Además, en su bolso de mano portaba 10 relojes, 6 con la leyenda Rolex, 1 Crono Cisas, 1 Krieger, 1 Audemars Piguet y 1 Patted Phyllis, todos con etiqueta. También tenía 23 argollas con piedras, al parecer diamantes, 5 juegos de aretes y 3 cadenas con dije. Botín que habría sido producto de una estafa a una joyería en Mérida y las entregaría a una persona en el aeropuerto de Bruselas. MUNICIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIP